Hola, ¿qué tal? Dimitas, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, gracias, feliz. Es un tema que desde que inicia el corazón ya empieza a caminar diferente. Es un temazo el que vamos a ver el día de hoy. Vengo feliz, vengo como nuevo. Esto me tiene, no sé, como loco. Ahorita le contamos. Para mí, uno de los temas más lindos que he visto, bueno, todavía estoy familiarizándome un poco con la herramienta, ¿verdad? Yo soy un poquito nueva, así como ustedes, pero de verdad que este tema es guau, es guau. Es que solo el título es guau. Ese compita es demasiado galleta, dirían los chiquillos de hoy en día. Hoy en la iglesia tenemos un gran desconocido. Hoy en la iglesia al final, diría uno, es que ese es el perfil de un grupo. Eso es de tal grupo apostolado. Y yo les digo, lo que vamos a ver hoy es un gran desconocido que al final es la bomba. Es lo fenomenal, es esa parte alta que tiene este proyecto de evangelización y que si usted no lo tiene, vamos a tener que retroceder, ¿verdad? No les vamos a contar de quién se trata. Que lo haga el video. Ahorita volvemos. Véanlo. Esto será muy divertido. Algunos son expertos en hacer regalos. Ben y yo, por otro lado, no somos muy buenos. Miren el suéter que me compró. Es como dos veces más grande. Yo, por ejemplo, no soy bueno para sorpresas. En Navidad le compré a Rachel una batidora. La que quería desde hace tiempo y me emocionaba tanto dársela que dos semanas antes de Navidad en el auto ya no pude contenérmela. Vi y le dije, Rich, te compré una batidora, ¿sí? ¡Hey, Dalas! Es una linterna. Mi problema es que no sé comprar los regalos apropiados. Un año en Navidad le di a mi hermana un regalo que debía ser una broma. El asunto con mi hermana es que cuando se ríe mucho, literalmente, se orina de la risa. Así que pensé que era una buena broma regalarle pañales de adulto. El problema con esos pañales es que son caros y gasté todo mi dinero en ellos. No tuve más para comprar otra cosa y ella se enojó. Muchos saben bien qué regalar. Jason y yo no somos buenos en eso. Él me dio este suéter. Dios es el mejor dando regalos. Él conoce nuestros deseos y sabe exactamente qué dar. Dedicaremos dos sesiones a hablar sobre el regalo de Dios a las personas, el Espíritu Santo. Si tuviera que regalar un millón, no se lo daría a cualquiera para comprar lotería. Estaría mal. No sé qué haría con él. Tal vez por eso no soy millonario. Haría desafíos y daría dinero a quien los gane. Me gustaría construir mi instituto de microbiología médica en Alemania. Sí, viajaría con un par de amigos. Diría, ¿sabes qué? Vamos a un crucero. Yo invito. Yo creo que viajaría por todo el mundo. Sí, es mi sueño. Ah, lo donaría a la sociedad contra el cáncer. Yo se lo daría a las personas que encontrar aquí y allá. Indigentes. Verlos me conmueve. Ayudamos a personas lejanas, pero no nos ocupamos de las personas que están en nuestros vecindarios. Quisiera hacer algo en mi comunidad y así poder ver el impacto y crear más impacto y ver a dónde nos lleva. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios trabajando en la tierra. Amo cómo la Biblia describe al Espíritu Santo. Consolador, auxilio, defensor, espíritu de sabiduría, guía, maestro, el don de Dios y el espíritu de Jesús. El Espíritu Santo ha trabajado en la tierra desde la creación. Es Dios presente en el principio y Dios presente ahora. No es una fuerza impersonal o una cosa. Es una persona. Tiene personalidad. Y como una persona podría sufrir o sentirse feliz. Hasta ahora en Alfa usamos diferentes nombres al hablar de Dios. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. La iglesia llama a las tres personas de Dios la Trinidad. Mi amigo Chris lo describió así. Hay un Dios que existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una esencia divina de tres personas distintas. La Trinidad es un misterio más allá de la razón y no se opone a esta. Muchos no pueden entender esto y quizás sea por esta razón. Vivimos en un mundo tridimensional. Cuatro si incluyes el tiempo. Para comprender la analogía, imagina que vivimos en un mundo bidimensional, como el mundo de Mario. Solo hay arriba y abajo y lado a lado. Un día un visitante llegó a Planilandia. Dijo que venía de otro mundo de cuatro dimensiones mucho más allá de las colinas y el sol planos. Empezó a hablar de cubos. Los ciudadanos de Planilandia se rascaban la cabeza confundidos. ¿Qué es un cubo? Nuestro amigo de la cuarta dimensión contestó, un cubo es un cuadrado creado con seis cuadrados. Las caras planas estaban confundidas. Los filósofos de Planilandia hicieron un simposio. Después de una larga discusión, los más sabios del planeta concluyeron que esa era una idea ridícula. ¿Qué podría significar decir que un cubo es un cuadrado con seis cuadrados? ¿Cómo es eso posible? Tratar de explicar la Trinidad es como hacer entender un cubo en Planilandia. Dios no está limitado por nuestras dimensiones como nosotros sí lo estamos. La Biblia nos ayuda a entender el misterio de Dios, la Trinidad. Un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Te imaginas lo increíble que sería tener a Jesús a nuestro lado? Si estás con amigos y ya no hay comida, ¡boom! Jesús multiplica la última pizza. O quieres viajar, ¡boom! Estás ahí al instante. Sí, y si olvidas tus salvavidas, caminas sobre el agua. Sobre el agua. Pero en serio, ahora imagina lo que sería visitar a un amigo enfermo en el hospital con Jesús a tu lado. Si estás perdido o asustado, ¡qué reconfortante sería verlo a tu lado! Los amigos y seguidores de Jesús lo habrían sentido más que nosotros. Amaban tener a Jesús cerca. Por eso fue un shock para los discípulos cuando los apartó un día y les dijo que se iría pronto. Dijo esto. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Debió ser raro para los discípulos. ¿Es mejor que te vayas? ¿Cómo es que podrías ser mejor? Pero Jesús, en su sabiduría, pensó que era mejor tener al Espíritu Santo aquí. Jesús dijo esto. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Los discípulos se quedaron ahí. Hechos capítulo 2 describe lo que pasó. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga del viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Entonces, se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Según el Espíritu Santo, les conseguiría expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno escuchaba hablar al otro en su propio idioma. No es la primera vez que el Espíritu Santo apareció. Ha trabajado desde la creación dando vida al hombre. Antes de este día histórico, el Espíritu Santo vino a ciertas personas en momentos determinados y para tareas muy concretas. El Antiguo Testamento describe los momentos cuando pasó. El Espíritu Santo en dos hombres, Gedeón y Sansón, en diferente época, les dio valor y fuerza para dirigir al pueblo a la batalla. El Espíritu Santo descendió a otro hombre, Besalel, para darle destrezas como arte, artesanía y carpintería. En Éxodo 35-31 dice, Y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Llenó a Isaías con el espíritu de la profecía para hablar las palabras de Dios a su pueblo. Esto cambió el día de Pentecostés. El Espíritu Santo no llenó a algunos pocos por un tiempo, sino llenó a todos e hizo su hogar en sus corazones. Cuando el Espíritu llenó a los creyentes, los que los escuchaban se preguntaban qué ocurría, ya que oían a los discípulos hablar en diferentes lenguas sobre la bondad de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, es que están ebrios. La historia continúa en Hechos 2-14. Entonces Pedro, con los once, se puso de pie y dijo a voz en cuello, Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las nueve de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, todo cambió. Dios cumplía su promesa de dar su espíritu a todos los que creyeran en él. Hace tiempo fui a almorzar con mi amigo Tyler. Al comerme contó cómo el Espíritu Santo había cambiado su vida. De niño tuvo muchos problemas en su hogar y familia. Y esto lo dejó con dolor e ira. Estuvo tan mal que en un punto ya no quería vivir. Su temor y dolor adentro se mostraban como odio y furia por fuera. Esto fue lo que me dijo ese día. Hubo un día en que todo cambió para mí. Fue el día en que fui bautizado. No hubo un cambio instantáneo, pero con el tiempo me di cuenta de que estaba menos enojado y deprimido. Esos terribles sentimientos desaparecieron. Con el tiempo empecé a tener esta increíble alegría y paz dentro de mí. Empecé a experimentar una relación con Dios que me ha dado mucha alegría. Tyler es un chico fuerte. Es cinturón negro en judo. Pero estando ahí sentados, sus ojos se llenaron de lágrimas al contarme que era más feliz que nunca. Me explicó que sentía que no podía contener toda su alegría. El Espíritu Santo llenó su corazón y mente. Se sentía abrumado con el amor y bondad de Dios. No es que no tuviera problemas, pero su experiencia de Dios tocó todo en su mente y corazón. Este es un gran ejemplo de lo que el Espíritu Santo hace. Llena el corazón con el amor de Dios. Me pregunto si todos tienen al Espíritu Santo en ellos. Ah, no sé exactamente qué es. Creo que es nosotros, ¿no? Para mí es más bien como el aspecto abstracto de Dios, contrario a lo que es Jesús en persona. Es como, sí, lo abstracto sobre todo. Espíritu Santo para mí es igual a Dios. No sé, mi mamá siempre está hablando del Espíritu Santo, pero... No se supone. El Espíritu Santo debe seguirte, pero no está ahí físicamente. ¿De dónde vino el Espíritu Santo? No sé. Sí creo que está ahí. Sí creo que está ahí. Es como, es una persona o solo una... Es una experiencia o es una presencia o qué es. Algo me impactó cuando escuché la historia de Tyler. Él dijo esto, ahora te puedo decir que Dios me ha recibido en su familia y sé quién soy. Tengo propósito y mi vida significado. Dios es un padre para mí. La Biblia usa la misma clase de idioma. Al hacernos cristianos, nos hacemos parte de su familia. El Espíritu Santo quiere recordarnos esto tanto como sea posible y nos da una seguridad en el corazón de que nuestro padre nos ama incondicionalmente. Dios no quiere que dudemos de su amor por nosotros de un día al otro. Somos sus hijos y eso no cambia nunca. Romanos 8, 15, 16 dice esto. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Tyler demuestra que el Espíritu Santo llena el corazón con el amor de Dios. Nos convence de que somos parte de su familia. También demuestra que el Espíritu de Dios nos cambia para ser más como Jesús. La depresión e ira de Tyler se desvanecieron cuando su vida se llenó de amor, alegría y paz. En el libro de Gálatas, esto se describe como el fruto del Espíritu. Es una imagen de un árbol que crece dentro de nosotros. Dice esto. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Al recibir más y más del Espíritu Santo en nuestra vida y dejar que nos cambie, somos transformados. Y es un milagro. Sabemos que nuestro mundo necesita más alegría, paz y amor. Pienso en muchos momentos cuando sentí el desafío de vivir más estos frutos. Despertaba y decía, hoy seré paciente. Nada ni nadie cambiará esto. Y por algunos minutos así era, pero no tardaba en bajar la guardia y fallar. Bob Esponja, pantalones cuadrados. En momentos así, el yo real sale sin poder contenerlo. No es suficiente quererlo. Necesitamos que Dios nos cambie por dentro. Aun cuando queremos cambiar, sientes que es imposible. A veces las malas decisiones se vuelven hábitos. Puedes ser adicto y no solo a las drogas o alcohol. Conozco estudiantes que son adictos a diversas cosas, desde la pornografía hasta la opinión de otros. Quienes siguen a Jesús no encuentran en ellos mismos el poder para superar hábitos que son destructivos. El Espíritu Santo es quien nos da el deseo y el poder necesario para vencer el pecado y la adicción. Algunos se sienten liberados instantáneamente y a otros Dios nos da la fuerza diaria para poder ser libres. El poder del Espíritu Santo es diferente a todo en la tierra. Tiene el poder de sanar un corazón y transformarnos para ser como Cristo. Pablo habla sobre el fruto del Espíritu en Gálatas y en la carta a los Corintios habla de los dones del Espíritu. Dice esto. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos. A otros profecía. A otros el discernir espíritus. A otros el hablar en diversas lenguas. Y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Una amiga Jillian tuvo una experiencia de sanación a los 16. Nuestro grupo viajó de Vancouver a Seattle para una conferencia. Fue tres meses después de una cirugía en la que rompieron mi mandíbula y la extendieron 6 milímetros en cada lado para corregir mi mordida. El fin de semana de la conferencia, la mandíbula me dolía mucho. Durante la alabanza tuve que sentarme porque me dolía demasiado para orar, hablar y cantar. Al poco rato, alguien empezó una oración de sanación. Había más de 2 mil personas en la iglesia, muchas con enfermedades físicas. Específicamente dijo, hay alguien con un problema de mandíbula y el Señor quiere sanarte. Impactada porque dijera algo tan insignificante como la mandíbula, empecé a creer que podría ser para mí. Oré con fe. No mucho después, pregunto si alguien se había sentido sanado. Abrí mi mandíbula, hablé y sentí que ya no había dolor ni incomodidad. Todo desapareció. Nunca volví a tener problemas de mandíbula, ni siquiera un pequeño dolor. Esta historia muestra dos milagrosos dones del Espíritu Santo. El don del conocimiento y la sanación. Recuerdo tan bien esa noche. Fue una increíble experiencia de amor y poder de Dios. Recuerdo la historia de Jamie, quien es inglés y no habla ningún idioma. Experimentó una vez el don de lenguas. Mientras dirigía la música en inglés en alfa, él cantaba lo que le venía a la mente. No sabía que ahí estaba una mujer de Italia, Estefanía, que no hablaba inglés y que en ese momento se encontraba muy sola y confundida. Mientras Jamie cantaba, las palabras te amo se repetían en su mente. Él sintió que venía del Señor y empezó a cantar una y otra vez. No sabía qué significaba, pero para Estefanía significó mucho. En italiano la frase te amo es te amo. Esa noche, con el don de las lenguas, Dios habló por Jamie para decirle a Estefanía que la conocía y la amaba. Dios quería darle un mensaje en ese momento, decirle lo especial que era para él. No, yo nunca lo he experimentado, no. Eso de que alguien inválido empiece a caminar. He oído de los dones sobrenaturales y nunca he estado ahí cuando Dios ha hecho algo que no se puede explicar por medio de la ciencia. He escuchado a muchos que fingen porque sienten que debían recibir algo y todos los demás lo reciben. Terminamos haciendo cosas como ver profecías cuando en realidad es razonable y vemos hablar en lenguas cuando una persona tiene un ataque autoinducido o está solo fingiendo. No sé qué pasó, pero de pronto escuché a Dios hablándome. Había estado esperándome y entendí, oye, wow, Dios habló algo para mi vida. Sí, recientemente me doy cuenta, de hecho, que aún mi fe en Cristo es un don del Espíritu Santo. Dios nos da dones sobrenaturales a través del Espíritu Santo. Y los da por el bien de toda la iglesia. No se trata de que alguien haga cosas locas. Dios hace cosas increíbles con personas ordinarias. Vivimos en un momento único en la historia, la era del Espíritu Santo. Él obra hoy en el mundo y de una forma nunca conocida antes de Pentecostés. Gálatas 3.14 dice que es por esto que Dios nos bendijo por Jesús, para recibir el Espíritu Santo. Hombres y mujeres de todo país, cultura y condición social pueden llenarse del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés, Pedro explicó a la multitud que esta era la efusión prometida del Espíritu de Dios. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Nosotros, la promesa de Dios, de su Espíritu Santo, es para ti y para mí. Ezequiel 36.26 dice esto. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes. Oremos. Padre, gracias por el gran don de tu Espíritu Santo. Qué increíble don. Saber que somos amados, tener poder para ser más como tú y ver tu poder trabajando en nosotros mientras nos amamos. Llénanos con tu Espíritu Santo para que nunca seamos iguales. Oro en nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Yo sé que lo deja uno como boquiabierto. Es que el Espíritu Santo es todo. Nancy, cuando empezamos a coquetear un poquito con el Evangelio, cuando empezamos a interactuar un poquito con la palabra de Dios, para mí fue fenomenal cuando yo me encuentro en una parte donde dice, usted es el templo del Espíritu Santo. Y yo dije, ¡guau! ¿Cómo es posible? ¿Será esto posible? Yo sea el templo del Espíritu Santo. Cuando esto, yo lo empecé a creer, ya estando bastante maduro, aunque tal vez ya podía tener un poquito de formación, yo no podía creer que eso fuera tan fuerte para mí. Me abrí, me abrí, me abrí el corazón y dije, voy a aprender un poquito más, tengo que avanzar más, tengo mucho que aprender. Y le di espacio al Espíritu Santo. Y eso ha sido fenomenal. Cuando empezaba a interactuar un poquito ya, con esa relación viva de Dios conmigo, cuando yo puedo decirle a los demás, ¿cómo es posible que usted se haya ido? Porque muchas veces nos dicen, es que yo no encontré el Espíritu Santo, el Jesús que yo encontré por allá, es vivo, el que nosotros tenemos no. Yo le dije, no, no, no. Falta este proceso. Cuando empezamos a interactuar con el Espíritu Santo, descubrimos en el corazón de cada uno de nosotros que no es nada más hablar de Dios. Tenemos que vivir esa experiencia. Cuando usted vive esa experiencia, no se puede sostener, no sostiene usted las lágrimas, no sostiene los movimientos. Es interactuar con ese Dios lindo, aquí conmigo, vivo. Es genial. Es que es un juego. Realmente es eso que quema por dentro, que hace que uno no se pueda callar. Y hay una canción hermosísima que dice, es que no me acuerdo bien cómo dice, pero por ahí va, de que cuando uno lo conoce se enamora. Y que cuando uno está enamorado no puede dejar de hablar de ello. Y lo mismo nos pasa en nuestra relación con Dios, cuando dejamos que sea el Espíritu Santo el que empiece ahí a mermar, a trabajar, a fertilizar nuestra fe, nuestro corazón. Y es lo que dice Dimas, no lo podemos controlar. Y queremos que ustedes no lo controlen. Queremos que ustedes se dejen amar por ese amor maravilloso, esplendoroso. Y dejen actuar a ese gran desconocido que vamos conociendo de a poquitos, porque todos los días nos sorprende, que lo dejen trabajar, que le den el espacio en su corazón y les muestre el camino a seguir. Porque es cierto, todos tenemos diferentes talentos, diferentes dones para servir a Dios, pero de eso se encarga el Espíritu. Todos lo conocemos, todos sabemos que es la tercera divina persona de Dios. Todo está claro, pero cuando usted lo deje actuar en usted, cuando usted le permita hacerse suyo, cuando usted le permita ser parte de sus decisiones, de su proyecto de vida, cuando usted le permita mejorar la relación, no solamente con su esposo, su esposa, sino con sus hijos, él cambia por completo nuestra personalidad. Nos vuelve locos. Hay algo que es como esa energía cuando usted está enamorado en esos primeros días de conquista, pero se mantiene por siempre. Hay que luchar día a día contra tantas adversidades y problemas y obstáculos, pero nada se compara al poder del Espíritu Santo y que podemos lograr todo lo que querramos con Él. Esto apenas empieza, todavía nos queda mucho material para compartir, así que no deje de vernos, no deje de acompañarnos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Creo en Dios Padre, todo poderoso.